El video del supermercado chino, ese que se ve... En el que se ve a uno de los rugbyers escondiendo sus manos ensangrentadas en los pantalones y lo voy a decir directamente. Bueno, a eso iba, porque ese video es la clave, porque ahí empiezan a esconder las pruebas de la policía. Recordemos y situémosnos. Ellos asesinan a Fernando en los 445. Algunos de ellos caminan, pasan por la puerta de este supermercado chino y personal de infantería los retiene, los revisa, le pide los documentos. ¿Por qué no quedan presos en ese momento? Porque todavía no tenían los elementos necesarios, todavía no estaban relacionados con lo que estaba pasando en lo de Fernando. Aparte recordemos que estamos hablando de algunos minutos nada más. Pero ese video es clave, porque la fiscal empieza a contar, empieza a analizar ese video. Y realmente voy a citar algunas partes textuales mientras vemos el video, que son increíbles. Dice la fiscal, estamos leyendo directamente el dictamen, que Ciro Pertossi, uno de los que se ve ahí, se limpia las manos en todo momento, de espalda a los efectivos policiales, pero siendo tomado por las cámaras, dice la fiscal Zamboni, tratando de ocultar sus manos con posibles manchas de sangre. Es decir, ya empezaban a querer esconder la sangre que tenía. ¿La sangre de quién? La sangre de Fernando. Dice también que se lo ve a Benicelli. Cuando decimos Benicelli estamos hablando del joven que tiene el rodete en la cabeza. Matías Benicelli. Con una de sus manos en el bolsillo. Matías Benicelli. Con una de sus manos en el bolsillo. Dice la fiscal que se ve claramente en el video, que también es para esconder sus manos manchadas de sangre. Y por último, dice, y esto es realmente increíble, que se lo ve a Ciro Pertossi chupándose los dedos, se lo ve en la cámara, lo vamos a poder ver, lo vamos a poder analizar, chupándose los dedos para intentar presuntamente de esconder sangre. Que se chupó la sangre de Fernando que le había quedado en los dedos para que no lo encuentre la policía en ese momento. Sí, pará. Y este detalle la verdad que es escalofriante, porque además estamos hablando, Ciro Pertossi junto a Máximo Tonsen son los dos considerados coautores, coautores de la muerte. El resto, en el pedido de prisión preventiva, están como partícipes necesarios. Por lo que se describe, todo lo que estamos contando está en el expediente judicial. No estamos inventando, no estamos flasheando, como se dice ahora, que eso es lo que aparece en el video. En el video se ve medio borroso, pero este video fue trabajado imagen por imagen a la hora de detectar lo que pasó. Sí, fíjate Mónica que está mejorado el video, porque la imagen original estaba azulada, porque claro, cuando el dueño del supermercado chino puso esa cámara, no era para tener en cuenta a la hora de un crimen, de tratar de llegar a los asesinos de un pibe de 20 años, de 19 años. Era para simplemente cuidar la reja de entradas. Y fíjate que ahí empiezan a aparecer uno a uno y la hora es crucial. Son 4.45. Acaban de matar a Fernando Baez Sosa. Habían pasado segundos. Exactamente, y de esa manera iban caminando hacia el lugar donde iban algunos a cambiarse la ropa. Pero fíjate, ahí lo ves, Martín te decía, Matías Beniceli, el joven con el rodete. Más adelante te voy a contar, porque el rodete esconde, te diría que una parte crucial en la investigación de esta causa. Ahora te voy a contar, porque ese rodete fue crucial para llegar a estos asesinos. Y después empiezan a aparecer uno a uno. Ese que ves ahora en imagen es Lucas Pertossi. Al lado va a aparecer, y atención, porque está Juan Pedro Guarino. El joven que tiene un suéter en los hombros, colgado como se usaba en la época de los 90. Ese es Juan Pedro Guarino. No quiere decir que estando acá haya estado en el momento del asesinato. Y en este momento, cuando se ponen como si fueran todos a la pared, que empiezan a pedirle los documentos, ahí es donde Matías Beniceli hace este movimiento, que es meter la mano adentro del bolsillo, porque la mano la tenía toda moretoneada, o por lo menos con algún... Manchada de sangre. Claro, y después sí, Pertossi se limpia los dedos con su propia saliva. Ahora, yo me imagino esa situación. En ese momento hay 10 jóvenes que han estado en una situación o una escena. Ahora preveemos que pueden ser 8 nomás. No sabemos si los otros estaban alrededor y no cumplieron una tarea que condujera a Fernando a la muerte, o estaban en el grupo. Pero los 10 van a una casa. La casa que alquilaron, la casa donde están pasando las vacaciones, la idea es que se van hacia ese lugar. Ya saben que han dejado a un chico muerto. Ya saben que están en dificultades. Ya saben que probablemente los encuentren. Pero van con sus ropas manchadas de sangre, van con las zapatillas ensangrentadas, van con las manos lesionadas por los golpes que dieron y por la sangre de su víctima. Y frente a la llegada de la policía se paran en un determinado lugar, intentan esconder esos vestigios. Llegamos a esta situación del que se está chupando las manos con la sangre de su víctima. Es horroroso lo que estamos viendo, Martín, lo que estamos escuchando. Sí, absolutamente. Y vos fijate, Mónica, que ahora lo vamos a ver bien en detalle en los chats, porque tenemos los chats del grupo de WhatsApp, como vos bien llamás, los del Boca 3, así le habían puesto. Y ahí podemos tomar dimensión de que ellos se dispersan luego del... El...